Es me dar con mi suerte Vine buscando cariño Pero me dio resultado Vine a toparme contigo Quiero pedirte una cosa Quiero ser más que tu amigo Vámonos Recio Un aplauso Algo más romanticón para los enamorados Vamos a escuchar al joven de Sinaloa En el show más perruques de la radio El show de Pánfilo Viene, viene Vámonos Recio Al pasar por los jardines Me tope con una rosa Por fuera ella es muy bonita Su pelo castallo Su voz que provoca Es la niña más hermosa Que haya visto en mi vida Porque cuando ella me mira Con esa mirada Me dice otra cosa No quiero visto en su vida Pero les contaré de ella Aunque tenga esa sonrisa Tiene su cara Que es lo que la hace bella Sus ojos son muy tiernas Pero tiene una espina Porque cuando me lastima Me duele hasta el alma Y el dolor se queda Aunque el dolor se queda No puedo estar sin ella Porque la extraño La amo La quiero La adoro Ella no es tú Es la niña más hermosa Que haya visto en mi vida Porque cuando ella me mira Con esa mirada Me dice otra cosa No quiero mezclar su vida Pero les contaré de ella Aunque tenga esa sonrisa Tiene su carácter Lo que la hace bella Sus ocasiones muy tiernas Pero tiene una espina Porque cuando me lastima Me duele hasta el alma Y el dolor se queda Aunque el dolor se queda No puedo estar sin ella Porque la extraño La amo La quiero La adoro Ella no es tú Ay, qué va Gracias Qué doble Eso Qué doble mis amigos Ahí está el joven de Sinaloa Muy bien, muy bien Algo inédito Nos hicimos con el corazón Para todas las muchachas Que nos siguen Que nos apoyan Mucho de gana Muy bien A ver mi compa gallero A él va a estar